Yo soy Bábalo Camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy Bábalo Camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Que Bábalo me dijo a mí, yo soy quien te está cuidando Que Bábalo me dijo a mí, yo sé quien te está velando Y sé quien te está tirando Pero a ti no te entra nada, yo siempre te estoy cuidando Pa' que no te pase nada Yo soy Bábalo, camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy Bábalo, camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Hay que yo suelto mi perro, cojo mi muleta, me pongo mi capa y camino pa' allá Y en cuanto yo llegue todo se te irá, todo se te irá y pa' quién lo tira Yo soy Bábalo, camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy Bábalo, camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy Bábalo, camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy Bábalo, camino a lana y con mi trabajo la tierra tembla Chamo a Bábalo, te vienes pa' acá, Bábalo conmigo Conmigo anda Ay que yo llamo a Babalú y él viene pa' acá Porque Babalú conmigo anda Llamo a Babalú, él viene pa' acá Babalú conmigo anda Que tú me tiras fluido si te vas para atrás Porque Babalú conmigo anda Llamo a Babalú, él viene pa' acá Babalú conmigo anda Ay que yo traigo saoco y tú lo verás Que Babalú conmigo anda Llamo a Babalú, él viene pa' acá Babalú conmigo anda Llamo a Babalú, él viene pa' acá Babalú conmigo anda Llamo a Babalú, él viene pa' acá Babalú conmigo anda Babalú, él viene pa' acá 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 Babalú, él viene pa' acá